¡Suscríbete al canal! 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 Una de las películas para cada situación ¿Cuánto me das si me voy caminando de aquí a Roma? Güey, estás loco, eso no se puede, es imposible Güey, hazlo Lo estoy intentando No, tú o tú no No hay una prueba Todos tenemos ese amigo Que de repente se pone a hablar como Yoda Güey, pásame la cuatro Si la respuesta, número cuatro ¿Tú quieres? Llamarme Yoda Debes El sabio y poderoso Yoda ¿Me podrías pasar la cuatro, por favor? No Güey, pásame la cuatro Todos sabemos que la peor pesadilla Que le puede pasar a un fan de Star Wars Es esta ¿Tú quieres saber quién soy detrás de la helma? Sí, sí, sí Fine, I'll take it off ¡Joy, darling! Solo fue un sueño Y bueno, amiguitos, este fue el video de esta semana Si te gustó, dale click al botón me gusta que está por ahí Si te sentiste identificado, compártelo con tus amigos que sabes que son verdaderos fans de Star Wars Y si te reíste, comenta aquí abajo cuál es tu episodio favorito No olvides que la mejor decisión que puedes hacer para ser feliz es suscribirte a este canal En donde te encuentras desde tipos de fans de Star Wars hasta tipos de personas haciendo popó Te informo que tengo un Facebook, un Twitter, un Instagram y un Vine Yo soy Gonzucky y me despido Solo recuerda, hay dos tipos de personas Los que odian a Yaya Y los que no han visto la frecuela Sean felices y que la fuerza los acompañe Estoy aquí con mis amigos y pues hoy es el día en el que vamos a hacer Pero no solo vamos a hacer el condom